Hola que tal amigos, yo soy Andrea Giraldo y bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso arete en mostacillas en forma de flor que es muy sencillo de hacer y lo pueden hacer muy rápido entonces lo que vamos a necesitar son mostacillas de color mostaza o naranja clarito amarillo, azul oscuro y naranja también vamos a usar una aguja para mostacillas, una mechera y una tijera y en este caso voy a usar este hilo búfalo entonces vamos a empezar primero vamos a tomar la aguja y vamos a tomar más o menos unos 80 cm de hilo y después vamos a tomar 12 mostacillas del color azul oscuro, este de acá y las vamos a pasar hasta el final del hilo y después vamos a amarrar para que se nos haga una bolita listo, apretamos bien y vamos a hacer otro nudito listo, vamos a cortar el hilo restante y también vamos a quemar la puntita que nos quede listo ahora vamos a tomar de nuevo la aguja y la vamos a pasar por la mostacilla que nos queda al ladito y ahora vamos a tomar 5 mostacillas de color amarillo y las vamos a pasar saltando una mostacilla de color azul de nuevo voy a tomar 5 mostacillas amarillas y de nuevo la vamos a pasar saltando una mostacilla de color azul y vamos apretando bien esto lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de acá las últimas 5 mostacillas las vamos a pasar saltando una de color azul y pasamos a la siguiente y también vamos a subir por dos de color amarillo entonces saltamos esta, pasamos por esta y por estas dos ahora en esta parte vamos a tomar 5 mostacillas de color mostaza o naranja clarito y la vamos a pasar saltando una mostacilla de color amarillo después tomamos un azul del que tomamos primero y lo vamos a pasar por la segunda amarilla de abajo hacia arriba y de nuevo vamos a tomar otras 5 mostacillas de color naranja y las vamos a pasar saltando una mostacilla de color amarillo y apretamos bien de nuevo voy a tomar una mostacilla azul y la voy a pasar por la segunda amarilla de abajo hacia arriba listo, esto lo vamos a hacer hasta llegar acá entonces de nuevo vamos a tomar 5 mostacillas de color amarillo aquí tengo la última mostacilla de color azul y la voy a pasar por una amarilla que es la segunda y dos de color mostaza listo ahora el siguiente color va a ser el color naranja entonces vamos a tomar 5 mostacillas de color naranja tomamos los 5 y la vamos a pasar saltando una mostacilla de color mostaza ahora voy a tomar una mostacilla de color mostaza una de color azul y de nuevo otra de color mostaza y las voy a pasar hasta la segunda mostaza de estas que están aquí de abajo hacia arriba y nos va a quedar así de nuevo vamos a tomar 5 mostacillas de color naranja y la vamos a pasar saltando una mostacilla de color mostaza listo listo de nuevo vamos a hacerlo de acá vamos a tomar una una mostaza una azul y de nuevo otra mostaza y las vamos a pasar por la segunda mostaza de abajo hacia arriba voy a tomar otra vez 5 de color naranja y las voy a pasar saltando una de color mostaza esto lo vamos a hacer hasta llegar a esta parte ahí lejos lo vamos a hacer Gracias. 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 Una de color azul y una de color mostaza y esta la vamos a pasar por una mostacilla de esta mostaza de aquí y dos de estas naranjas. Ahora voy a tomar cinco mostacillas de color azul que tenemos acá y vamos a pasarlo saltando una mostacilla de color naranja. Ahora voy a tomar tres mostacillas de color naranja y las voy a pasar por esta azul que queda aquí en este centro. De nuevo voy a tomar tres mostacillas de color naranja y la paso por la segunda mostacilla naranja de abajo hacia arriba. Y aquí nuevamente tomamos cinco mostacillas de color azul y la vamos a pasar saltando una mostacilla de color naranja. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar tres mostacillas de color naranja y la vamos a pasar por esta azul que nos queda aquí en todo el centro. De nuevo voy a tomar otras tres mostacillas de color naranja y la voy a pasar por la naranja, la segunda que está de abajo hacia arriba. Y listo, vamos a hacer esto hasta llegar a esta parte. Entonces vamos a tomar ahora cinco mostacillas de color azul. Voy a poner las últimas mostacillas de color naranja. Voy a poner las mostacillas de esta parte. Y estas últimas cerdas las voy a pasar por una mostacilla de color naranja y dos mostacillas de color azul. Y listo. Listo. También la voy a pasar por otras dos más. En total la vamos a pasar por cuatro de estas que están aquí. Y vamos a tomar tres mostacillas de color azul oscuro. Y las vamos a pasar por la tercera de estas tres que pusimos. Ahora. Entonces la del medio. Ahora vamos a tomar una solita de color azul. Y la vamos a pasar hasta la del medio del otro lado, de las tres del otro lado. Y listo. Y listo. Ahora vamos a tomar otras tres de color azul. Y las vamos a pasar por la segunda azul de abajo hacia arriba. Y ahora paso por otras dos mostacillas de color azul. Y voy a tomar de nuevo tres mostacillas de color azul. Y las voy a pasar por la segunda ola que está en el medio de las tres naranjas que pusimos en esta parte. Y nos va quedando la ormita del pétalo. Ahora voy a tomar una sola. Y la voy a pasar hasta la del medio de la siguiente hilita de color naranja. Esto lo vamos a hacer hasta llegar acá. Voy a poner las últimas tres mostacillas azules y las voy a pasar por esta de aquí nomás, solo por esta azul. Y aquí voy a hacer un nudito, pequeñito, uno solo. Listo. Y voy a tomar cinco mostacillas de color azul. y las voy a pasar saltando una mostacilla de donde salió nuestro hilo listo, este va a ser para nuestro colgante aquí vamos a hacer otro nudito y ya terminaríamos nuestro arete, solo nos quedaría poner el ganchito y quemar el restante aquí podemos pasar por otra mostacilla para ocultar el nudo pero en mi caso mis mostacillas son muy delgaditas sus orificios son muy delgaditos entonces se me complica pero pues aquí si puede vamos a cortar el resto del hilo y vamos a quemar la puntita y luego vamos a poner el ganchito ya corté, voy a quemar y voy a poner este ganchito entonces lo que voy a hacer es subir estos cositos de aquí meter esta parte por aquí y subir y listo, volvemos a bajar esto y ya nos queda nuestro aretito en forma de flor espero que les haya gustado mucho no olviden suscribirse a mi canal y darle like a todos nuestros videos muchos saludos para todos y Dios los bendiga